Gente, atentos a esta zona del Allianz Arena. Estás andando, ¿vale? Alrededor del estadio. Pillas esta puerta de aquí. Estiras. ¡Paa! Por aquí de repente te puede salir cualquier leyenda del Bayer VIP. Fijaos la amplitud del estadio por dentro. Nadie me dice nada y me puedo meter hasta aquí que veréis ya el césped. Ahí está. Esta es la zona reservada para minusválidos. Yo, si no hay seguridad, subo a ver dónde me lleva. Sinceramente no sé si puedo estar entrando por aquí, ¿eh? Vale, no. Encuentro la puerta. Tendríais que oler lo que sale de aquí, gente. Huele más bien. Esta no es la zona que me toca a mí. Pero es que hay total libertad de movimiento. Y nunca había visto un estadio con toda esta zona aquí para que la gente pase, tome algo. Además, hiper nuevo. O sea, está hiper cuidado. Esto lo han pintado este verano. A mí no me engañan. Mirad los policías, chaval. Venga. Mira, bro, mira, mira qué chetada, qué chetada. Lo que sí que está hiper protegido es que tú no te puedes meter a la grada sin el ticket. En cada sitio hay un segurata preguntando. Mírate esto, bro. Quiero que lo veáis lo mejor posible, lo bien que se ve. Esto no sé ni lo que es. Esto en España de salsas aquí gratis y que se ponga lo que quiera es impensable. O sea, el primero que llegue lo coge y se lo lleva para casa. Las proporciones de las jarras de cerveza aquí son descomunales. Y nada, me voy para afuera, a mi zona, que empezará el partido y me lo pierdo. No os perdáis nada de lo que se viene hoy. Saludos.